Tres, dos, uno, acción. Cuando mi corazón se encontraba fatal Y sin avisar invadiste el mar de mis sentimientos Y hoy soy tan feliz contigo aquí Paseando por mi mente Te entrego mi ser amándote Nuestra es la mejor suerte Quiero besar tus labios siempre Quedarme a tu lado hasta mi muerte Demuestra al mundo que el amor existe Básala a terminar Básala a terminar Básala a terminar Miro tus ojos, lo puedo notar Que tu amor es puro y no hay que dudar Que te voy a amar a pesar de los malos momentos Y hoy soy tan feliz contigo aquí Paseando por mi mente Básala a terminar 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 Básala a terminar